¿Qué es la causa palestina? Seguimos tratando a fondo la causa que causa más dolor en el mundo, que es la causa palestina. Y como siempre les decimos, los testimonios son de primera mano, no inventos de notas periodísticas ni de orientalistas, entre comillas, o escritos por personas que jamás estuvieron allí. Aquí hablamos con el embajador de Palestina, quien hizo durísimas declaraciones. Volviendo al tema de Jerusalén, para graficar la situación. Jerusalén Oriental constituía apenas el 0,01% de la superficie de Cisjordania. A partir de su ocupación en el año 67, Israel ha anexado tantos pueblos y tantas tierras a Jerusalén, que ahora constituye el 18% de la superficie de Cisjordania. Claro que en el año 1980, Israel anexó formalmente a Jerusalén como parte del Estado de Israel. Ya, según Israel, deja de ser territorio ocupado. Es importante destacar que la comunidad internacional, con sus defectos y virtudes, no ha reconocido la anexión israelí de la Ciudad Santa de Jerusalén. Recordemos que la resolución 181 en las Naciones Unidas quedaba Jerusalén como el 1% restante bajo control internacional. Nunca se hicieron cargo la comunidad internacional del control de Jerusalén. Esta anexión de la ciudad y su ampliación tiene un principal objetivo. Primero, expulsar a los habitantes palestinos de la ciudad, aquellos que quedan, quedan como residentes. Por lo tanto, depende de la buena voluntad del soldado israelí de permitirles vivir o no en su propia casa. Y tercer elemento es imposibilitar la creación de un Estado palestino en el territorio ocupado en el año 67 de una forma continua, geográficamente y viable. Según. Así que, a partir de ese mismo instante de la ocupación, empieza la implementación de este plan sionista. Imagínense Jerusalén Oriental, que tiene miles de años de existencia. Las casas de Jerusalén Antigua tienen 1.500 años de existencia, 1.300 años. Algunas, las menos viejas, tendrán unos 200 años. Israel, con el pretexto de que esa casa no tiene los permisos correspondientes y la licencia de construir, denmuele una casa de 200 años, de 500 años. Entonces, aquellos palestinos que vivían hace 500 años, tenían que esperar que se establezca el Estado de Israel para permitirle construir su propia casa en Jerusalén. Están destruyendo la historia. Claro que, ahora, los palestinos que quieran construir, simplemente no les otorgan los permisos. Esto empieza con declarar tal sitio ilegal que no cuenta con los permisos correspondientes. Por lo tanto, es demolido, luego es confiscado. Y otorgado. Pero, finalmente, lo otorgan a las organizaciones de los colonos para construir alguna instalación judía, no solo en Jerusalén, esto es en toda Cisjordania, pero más en Jerusalén. Pero lo importante es que están destruyendo la historia. Están borrando la historia. Así es. Además, expulsan a la población palestina y, en una clara violación al derecho internacional y el derecho internacional humanitario, trasladan a población de la potencia ocupante para sustituir a la población autóctona en el territorio de Cisjordania. Ellos están cometiendo un crimen en contra de la cultura, de la civilización humana, de la humanidad misma, en contra del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. ¿Por qué lo hacen? Porque lo pueden hacer. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque la comunidad internacional les consiente lo que hace. Perfecto. Son impunes. Son impunes. También dialogamos con Pedro Charbel, coordinador del movimiento Boycott, Desinversión y Sanciones en Latinoamérica. Y esto nos decía. Igual lo que pasa hoy en Jerusalén no es una cuestión religiosa. Los palestinos están haciendo protestas en contra del proceso de colonización y control completo de la ciudad de Jerusalén. Entonces, Israel siempre va a insistir que es una cosa religiosa porque... Por eso las provocaciones en la esplanada de las dos mezquitas. Sí, sí, sí. El ataque a la mezquita de Lamza. Hace parte de un proceso de control colonial. Igual ellos han hecho en Hebrón, en Jalil, que hoy está totalmente controlado por Israel, con muchas colonias, colonos muy violentos. Donde está la cueva del patriarca Abraham. Sí, exacto. Empezó así, como haciendo puestos de control alrededor de la mezquita en Hebrón y después, bueno, se desarrolló un control completo. Jerusalén, hoy, los palestinos de Jerusalén, es importante recordar, ni siquiera tienen la ciudadanía israelí. Ellos son residentes temporarios en su propia ciudad. Y donde les revocan los permisos de construcción. Exacto. Hoy revocan los permisos de construcción, hacen las demoliciones de casas y todo eso. Y ahí volvemos... Casas que tienen más de 500 años. Sí, sí, sí. Casas, bueno, que la gente está allá, generaciones. Y lo que pasa, ahí volvemos al BDS. ¿Cómo hacer demoliciones de casas? Una casa no se destruye sola. Hay que tener un trator. ¿Cuál es el trator? Caterpillar, por ejemplo. Entonces, mira, si uno está con el derecho del pueblo palestino, uno puede contratar a Caterpillar para hacer sus construcciones aquí en Argentina. Igual. ¿De qué origen es Caterpillar? Creo que estadounidense, no estoy cierto. Bueno, ya tenemos todo explicado ahí, entonces. No estoy cierto de eso. Pero es una empresa que está vinculada con lo que hace... Seguro. La ocupación y economización. Seguro. ¿Qué otras empresas están vinculadas al apoyo a Israel? Sí, sí. Hay empresas internacionales muy importantes como G4S, que está aquí presente en Argentina. G4S es una empresa británica de seguridad, la mayor empresa privada de seguridad del mundo, y está involucrada en las prisiones, los cursos de control y colonias de Israel. Las prisiones donde los palestinos son torturados, presos administrativos, ni siquiera saben por qué están presos, no tienen derecho a defensa, no hay nada. Y G4S, bueno, Israel terceriza muchos de sus servicios, o G4S es contratada por las colonias. Y G4S es una empresa internacional, que aquí en Latinoamérica igual no está con actividades 100% con derechos humanos tampoco. Mira lo que pasa con el muro de México y Estados Unidos, por ejemplo. Allá está G4S, haciendo la seguridad del muro, y las deportaciones de los compañeros mexicanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Entonces, hay campañas fuertes ahora. ¿Cómo que, a ver, hay una red invisible, exacto, por un lado, por un lado es invisible, de colaboración con Israel, de apoyo a... De opresiones en general. A las políticas de Israel. No, porque por otro lado también hay una red de ayuda evidente y clara y concreta, que es la ayuda económica que le brinda Estados Unidos a Israel todos los años. Sí, sí, sí. Esta red que dices, por ejemplo, hace parte de esta industria de represión que desarrolla Israel utilizando a los palestinos como laboratorio y después exporta al mundo diciendo, mira, son armas que funcionan. Y lo mismo hace G4S. Y dentro de lo más destacado del año, claro, está este testimonio que nos conmovió a todos. El joven cineasta que fue a grabar un documental y vio con sus propios ojos lo que estaba pasando. Un genocidio por parte del régimen israelí. ¿Qué tipo de organización lo gobierna entonces? Bueno, de derechos humanos me dijiste. Derechos humanos, de veedores, y también algunos que son netamente de información. Por ejemplo, yo conocí una chica italiana que ella controlaba el tema del agua, que es uno de los primeros problemas de los palestinos porque le dan, para que sepan, le habilitan dos veces por semana el agua para que... su propia agua. Lo que yo tengo entendido es que esa misma agua le es robada a los palestinos. Claro, su propia agua. La controla de Israel y después se la raciona. Se la raciona. Dos veces por semana le abren como el grifo. Por eso, cuando vas al lado palestino vas a ver todas las casas con cuatro o cinco tanques de agua porque en el momento que van en agua empiezan a cargar todos para que te dure toda la semana. De hecho, nosotros nos quedamos sin agua tres veces a la semana normalmente. Claro. colonos especialmente que juegan tiro al blanco con los tanques. Claro. Para que se queden sin agua. Claro. Le envenenan a... Bueno, miles de altos... No, 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 sí, pero decirlo todo completo porque se tiene que saber. Bueno, le envenenan los olivos que es el único sustento que tienen los palestinos, le envenenan el agua. ¿Sabes el significado que tiene un árbol de olivos para el árabe? No para el palestino solo, ¿eh? Estoy hablando para el libanés, para el sirio. Yo me imagino, la verdad no lo sé especificamente en el árabe, pero me lo imagino como algo que es el sustento de la familia. O sea, como un miembro más. Representa la pertenencia a la tierra. Representa el amor por la tierra. Representa la vida misma. Por eso vas a escuchar en los discursos de los líderes árabes como el Seyja de San Azorobá cuando te dicen no vamos a permitir que toquen ni siquiera una ronda aceituna. ¿Por qué la pertenencia de árbol de aceituna? ¿Por qué no puede ser una flor o una piedra? Porque el árbol de el olivo, el Zaytún, el Yajara de Zaytún representa eso para la vida de la tierra. La pertenencia a la tierra. Un chico que laburó con nosotros pasamos, nosotros íbamos viajando y veías todos los árboles talados de olivos y me dice ¿te das cuenta que no son de acá? Porque cualquiera que sea de esta tierra jamás puede hacer eso. Exactamente. No le interesa la tierra. Exactamente, no le interesa la tierra. Por eso se siguen plantando olivos para reafirmar la pertenencia a la tierra. Derechos humanos me dijiste organizaciones veedoras, de información. ¿cuánta efectividad tiene la ayuda al pueblo palestino? La de derechos humanos me parece que nada porque... Hay una que es casi fundamental que es mixta. O sea, la mayoría es palestina que es sobre los presos políticos. Bien. Porque cuando te detienen nadie te dice es como la dictadura acá. Te secuestran. Te secuestran. No saben a dónde van, no saben de qué te acusan, nada. Y solamente pueden actuar los que están del lado de Israel. Que, bueno, la mayoría son de Jerusalén por una cuestión de que el único lugar que queda con Árabes es Jerusalén. Creo que hay otro pueblito pero bueno, están los abogados ahí. Entonces, estas organizaciones ayudan al contacto, o sea, es casi fundamental. Cuentan con abogados y ese tipo de cosas. Abogados y fondos para llevar a los abogados y también la representación porque los secuestran en, no sé, en un punto de Cisjordania y los mandan al otro lado de Israel que obviamente ningún familiar puede llegar. Entonces, para que puedan visitarlos también hay que... Yo te dejé pasar esa es la del checkpoint porque es una cuestión que básicamente se conoce pero después me vas a contar si se puede, si tenemos un poquito de tiempo... Es casi ilógico. Después me vas a contar lo que es pasar por un checkpoint. ¿Cómo te sentís cuando estás pasando por un chico? ¿Y qué otras ONG son efectivas en la ayuda del pueblo palestino? Bueno, la del agua es bastante importante porque gracias a esos informes se presentan a la ONU. O sea, como son informes digamos, no palestinos sino de entes que no tienen ninguna vinculación les sirve como documento como realmente nos están cortando el agua. No es una excusa nuestra. Claro, claro. Digo nuestra como palestino, ¿no? Y después tenés otras que tienen su oficina y realmente no sabés qué es lo que hacen. Y hay fines de lucro que hay algunas. O sea, el lucro que se forma alrededor de todas esas organizaciones es muy grande. Muy grande. O sea, se mueven millones y millones. De hecho, donde vos ves que se empiezan a instalar las organizaciones sin fines de lucro el barrio ese ya no es accesible para la propia gente del lugar porque se encarece tanto porque al ser encima una zona de riesgo cobran sueldos altísimos entonces tienen un poder adquisitivo muy grande y se eleva todo a un nivel que el propio palestino es decir que la demanda es más alta que la oferta y se le encarece todo al palestino y en vez de ayudarlo lo perjudica. En algunos casos, sí. Todas estas denuncias obviamente les molestan a quienes pretenden que haya una verdad unilateral pero no podrán acallar la voz de la justicia. la voz de la justicia la voz de la justicia